hola chicas miren aquí les estoy mostrando el tejido que comencé hace tiempo una disculpa por mi bebé que anda ahí jugando miren aquí tengo el tejido apenas son 40 filas hacia acá y pues apenas llevo esta parte la vez pasada les subí un video donde estaba mostrándoles cuánto es lo que se tiene que hacer en la fila de abajo la cadena cuántas deben de ser y cuántos puntos altos se deben de hacer en toda esta línea también en lo que son todas las... creo que nada más les puse hasta la 9 o la 10 no recuerdo la fila no recuerdo muy bien pero ahorita ya no les he subido videos sobre cuántos puntos altos se deben de hacer en cada fila pero es lo que llevo no sé si se alcanza a distinguir por ahí es la Virgen de Guadalupe este aquí se alcanza a distinguir miren esta es la cabeza del ángel este es el ojo el ojo la boca el cabello y así se ve estoy tan emocionada porque me va a quedar este muy muy grande este es mi comedor aquí donde está y es a lo largo así como lo tengo o sea que va a quedar muy muy grande estoy utilizando hilo hilo delgado cristal creo que se llama y es este color que estoy utilizando también porque no tenía otro color solamente tenía este y como me emocioné al momento de que vi que era el mantel de la Virgen de Guadalupe pues decidí hacerlo y empezarlo con este espero que pueda encontrar ya casi se me termina mi hilo espero que pueda encontrar este un hilo también así del color que es este para que no se vea diferente y pues así va esperemos que pronto la termine ahorita no me he enfocado mucho en tejer pero le estoy echando ganas para que rápido se termine saluditos y que tengan una linda tarde saluditos y que no se vea saluditos y que no se vea saluditos y que no se vea